Dale, dale, dale más Eso es un sarginho pequeño Una boca Una boca Sí, sí, sí ¿Viste? Es como pelea Es una boca, mira ¿Qué puede comer? ¿Ahora puede saltar? Dios, pero está saltando mierda, hija de puta, es una festa Vale, de puta madre Joder ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es que no festen? ¿Qué mierda? Pues son bocas Vámonos aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?